Hola ¿Qué pasó que no contestas a ninguna hora? ¿Será que ya tenés a otra persona? Baby dime si me extrañas Cuando te quise a mi lado ya no estabas Dime si piensas en mi my girl Otra noche que miro tus historias sin saber lo que voy a hacer Solo dime si piensas Como la última vez y solo toca guardarte my head Sé que me equivoqué permitiendo cosas que Hoy me arrepentí y te pido perdón Baby dime si me extrañas Cuando te quise a mi lado ya no estabas Dime si piensas en mi my girl Otra noche que miro tus historias sin saber lo que voy a hacer Solo dime si piensas Sin sabroso ¿Qué pasó que cédare uncrafto caro de la línea? Sin saber lo que voy a hacer filmo, por ejemplo, pare exp Globe es錯uy, he By toim, especialmente en lo que tienes Y Followed Gracias.